Así estamos con gente así. A mí tendré miles de defectos, miles, miles. Pero me gusta mirarte a la cara y en la cara, pichón, en la cara las cosas, en la cara. Y entonces yo me voy a dormir tranquilo y vos te irás a dormir tranquilo, o no, o no. Mirá que te puedo entrar por tantos lugares, por tantos lugares. Si vamos al barro, vamos al barro, eh. Mirá que me meto en el barro yo también, eh. Me lleva bien, yo no tengo problema. Vamos al barro, vamos al barro, eh. Vamos al barro, nos metemos en el barro y ahí te quiero ver, eh. Por favor, involucran, género.